Concentradas, listas, 3, 2, 1. Aquí está Mirna Almada, aquí está Viviana Michele. Excelente, jalalo fuerte. Pensadora buscando su primera victoria del día. Si usted quiere ser parte de Hexatron Estados Unidos, vaya a Hexatron.com. Vamos, 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 vamos. Llene la suscripción. Jalalo fuerte. Es importante que llenen todo, el 100% de la suscripción. Con todo, Mirna, con todo, vamos. Compartan sus videos, sus fotos. Queremos conocer tu historia para que así tengas la oportunidad de formar parte del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes. Así como hizo Mirna Almada, así como lo hizo la cazadora Viviana Michele, que va a llegar primero al área de la puntería si no comete errores en la última viga. Ya llega la cazadora. Aquí está Mirna Almada. En la última viga, la mexicana de Arizona. Lanza a la cazadora y falla el primer tiro, falla el segundo. Tienes otra al lado. Hace el ajuste, golpea los clavos. ¡Eso! Ya coloca la primera, Viviana Michele. ¡Eso! Ya coloca la primera, Mirna Almada. Están iguales en este momento, lanzan las dos. Necesita potencia el disparo para que se clave la pelota de corcha. Falla Mirna, falla Viviana. Ya lo tienes, Mirna. Lanzan las dos. Falla. Tienes otra aquí. Hacen los ajustes. Eso. Aquí tienes otra. Golpean las dos los clavos. Pero no se queda la pelota de corcha incrustada. Ahora sí. La ventaja es para la cazadora. 7 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Trabajando con los aros de Diana Michele. Están. Golpea los clavos Mirna Almada. Ahora sí. Están iguales a trabajar con los aros Mirna Almada. Dos aros en posición para cada una. Pasarán a la tercera etapa. Pasarán a los aros. Tranquila, tranquila, tranquila. Lanza Viviana. Uno para Mirna. Estuvo más cerca Mirna del segundo. Tranquilita Mirna, tranquilita. Ya regresan al área de la puntería. Circuito de balance el día de hoy. Lanzan las dos. La ventaja es para Mirna Almada. Tranquila. Ahora tiene la posibilidad de conseguir el octavo punto Mirna Almada. Ya coloca el primer esférico. Lanza. Se queda corto con el segundo. Lanza Mirna Almada. Falla. Vamos Viviana. Sigue trabajando con los aros Viviana Michele. Busca un aro. Regresa. Ya tiene los dos. Vamos Mirna. Lanza Mirna Almada. A un esférico de llevarse la victoria y el octavo punto para el equipo de los contendientes. Mirna Almada acaba de poner la victoria para el equipo de los contendientes que está 8 a 4. Mirna Almada consigue la victoria. Arriba el equipo azul y su tiempo. 2.31. Arriba el equipo azul y su tiempo.